El Señor al sexto día de la creación dijo, No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que lo ayude. Entonces tomó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombres y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Pero dice la palabra que no hubo ninguno como Adán para ayudarlo. El Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía entonces le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío y de la costilla que le había sacado al hombre Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada mujer o hembra porque has sido formada del hombre. Y así creó Dios a Eva, la primera mujer considerada madre de los vivientes, dadora de vida. Así que creó Dios a ti mujer, como culminando contigo su obra perfecta. Para el séptimo día descansar y esa maravillosa eres tú. Es que no te has dado cuenta, eres amorosa, dedicada, trabajadora incansable, verdaderamente hermosa. Esa eres tú, no vales rostro ni cuerpo perfecto, sino tu interior, tu interior, lo que llevas dentro, lo que portas, lo que demuestra con tus gestos de amor, de cordura y afecto. Es delicada, eres sutil. Sé que muchos procesos y circunstancias acechan y asedian tu vida, haciéndote sentir vil, miserable, culpable y despreciable, con lágrimas inagotables y con un rostro al que ya se le ha olvidado sonreír. Y comienzas a arrastrarte por frágiles ramas de la vida, sintiéndote cual gusano, ahogada en la vida, sumergida en el abismo de tus emociones, oscura, sin fuerzas ni deseos de vivir, tratando de sostenerte con los pocos pedazos que le quedan a tu corazón. Porque sientes, sientes que has llegado a tu fin. Y es que, y es que no has entendido que Dios, Dios tu creador, te está transformando, que viene cambio, una nueva temporada para ti, y es necesario que entres en esa metamorfosis que parece aniquilarte y matarte, que te consume y no hay quien lo aguante. Y es allí, y es allí donde Dios tu creador te protege con su capullo, que es como ese lugar secreto, como tu lugar de refugio, donde entras a encontrarte con tu Dios. Al principio frágil e indefenso, pero a medida que pasa el tiempo se va endureciendo, no importando las tempestades ni los vientos, tu interior se va fortaleciendo. Y es ahí donde Dios, Dios te va haciendo más fuerte para descubrir tu verdadera identidad y tu verdadero yo. Porque sabes quién te creó y de dónde te sacó. Finalmente sales de tu refugio, levantas tu rostro con orgullo, porque Dios te ha cambiado de oruga a capullo. Él te ha transformado de una manera asombrosa y te ha hecho relucir como una hermosa e incomparable mariposa. Radiante, vestida de colores brillantes, ahora luces con todo tu esplendor. Abre tus alas, oh increíble mariposa. Vuela, vuela, vuela alto, muy muy alto y no te detengas más. Vuela con alegría, con carácter y gallardía, con optimismo y entusiasmo. Vuela, vuela mariposa. Vales más que cualquier piedra preciosa, porque has recobrado tu propia identidad. Sé libre, sé libre y vuela sin límites. Y que nada ni nadie te detenga, porque Dios te ha transformado en una mujer auténtica. Dios te ha transformado en una mujer auténtica. ¡Gracias! 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 Aún siendo yo pecado, Él murió por mí. Mi beso y en Él, libre de verdad, soy hijo de Dios, si no soy. En tu casa, Dios, si no hay para ti, soy hijo de Dios, si no soy. Escogido, perdonado, soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre, soy en Él, libre de verdad, soy hijo de Dios, si no soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, si no soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, si no soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!